This is the remix ¿Qué pasó, parcero? Aquí estamos los que mandamos, ¿viste? Come on Capricho Ginza Toma Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se muerde los labios y se mueve bien sensual Si dudas de mí, de todo lo que daré Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Remix Toda la noche lo que vi, di como lo quiera Quiero que se transforme y que saque lo de fiera Y grite como tú quieras, reggaetón que te quema Valemos toda la noche que yo corro con lo que sea Vente, que quiero perderme En tu mundo de pasión, dañémonos la mente Déjame acariciar tu cuerpo tan caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más, más tengo para ti Reggaetón, más trabajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo Ven, devórame como un cuervo De lejos te observo y quisiera que te acercaras Si tú quisieras, mami, ven conmigo a la pasara Suéltate el pelo Alójate Saca pasión la modelo Mi dulce te, ven que te invito Hasta el infinito Toda tu noche es la mejor Vacila con los favoritos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Dale movimiento, dale temo Menealo rápido, ponla en el slow Se pone dulzona cuando lo baila con un flow Rompe toda la zona y lo de yo Cuando se combina un parcero con la maña de un morico y sí Hay mucho piquete pa' la nena, estamos y sí Alguien va parando, go, go, difícil Ninguna se salva cuando cae el misil Que le den, que le den, que le den Te quedo pa' ver lo que pasa Que le den, que le den, que le den Por arriba la fiesta y te caza Zumba y arrasa, ma' prende y pasa Yo no tumbo, ya explotó la casa Y dale movimiento, dale temo Menealo rápido, ponla en el slow Se pone dulzona cuando lo baila con un flow Rompe toda la zona y roba con un flow ¿Por qué tú eres así? Loquito me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta de dir Ya ni como ni duermo Desde el día que yo vi tu cuerpo Aquí me tienes como un enfermo Y nuevamente te tengo Me acerco y aprovecho el momento Y te dedico mal oído, bien leído Si te gusta reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Déjate llevar por el boom boom del bajo cuando azotas Pégate a mi cuerpo, no te hagas la loca y baila Tú no eres una santa, como te gusta el demo y el reggaeton te encanta Entre tú y yo, no miremos bebé reloj Si toma este servidor te invita Ya yo sé lo que tú necesitas Qué bien te queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven, vamos Ven, vamos Que la noche no se va a acabar temprano Siente y mírame de ese calor humano Anda escuchándonos con cualquier fulano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de besarte en la boca Más allá de darnos un par de gopas Tú haces que me lleve la nota En la cama me agotas Cuando te mueves así Bailando Sigue rozándome así Guayando Cómo te brilla la piel Sudando Sigue, sigue Me estás descontrolando Guayara Tú andas sola También ando solo Hoy nadie nos controla Olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me puso tanto que siempre Deja bailo contigo hasta morir Y yo estoy aquí Se viento Estoy loco por tenerte Black City Tu boca me llama Me pide que te bese Tú eres la única Que me hace morir Te ganas Usted se suelta el pelo Cuando baila Y me enloquece Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos a pegarnos Como animales Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos a pegarnos Como animales J Balvin The Business Sky Rompiendo el bajo Mosty Buller N-I-C-K N-I-C-K Niki, 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 Jam Farro You know what time it is, homie It's the remix You know what time it is, homie Chai y hey De la Jeezy De la Jeezy El Capitan Jandel Jajajaja Jajaja Veñeros Yeah Let's go Let's go Austin Lama Rage Alga en el par Flow factory Reggaeton Capricho Reggaeton Capricho Reggaeton Capricho Reggaeton Capricho Gracias.